Música La noche en la calle siempre es duro, pues Porque hay que aguantar los soles, los aguaceros, el viento, todo eso Que estamos disturbando, que somos la vergüenza Que es un cáncer que sufre la ciudad ¡Oh carajo! ¿Por qué se exageran tanto? Teníamos la amenaza de que nos borren de la lista de patrimonio cultural de la humanidad Las ciudades tienen que tener una marca turística O sea, y una marca no es un logotipo Si hay cedes a las ciudades americanas que quieren invitar el presunto modelo a Barcelona Que piensen a qué precio Y quién tendrá que pagar ese precio Tendrán que pagar a todos aquellos que no se adapten al modelo Y serán millones Millones de gente que no cabe en ese modelo Ellos no tendrán derecho a la ciudad Lleven para los niños a dólar Lleven las tapas a dólar Lleven para los niños a dólar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!